Hoy estamos en LAMP, tu primer programa, lo tenés de invitado a Holder ahora y le tenés que hacer una pregunta anjerita, ¿cuál sería? Eh, Tomás. Con toda la sinceridad del mundo. El video que se vio en redes, ¿lo filtraste vos o lo filtró la persona con la que estuviste? Yo no lo filtré, no, no, no. Y me molestó quizás también, Coti, creo que mucha gente dice que yo quería fama, no es por ser querido o no, pero yo salgo a la calle, me conoce toda la Argentina, entonces yo fama no necesito, la que creo que salió beneficiada fue ella, así que... ¿Pero no fue la Tana la que filtró? Sí, sí, pero Coti me preguntó si lo filtré yo, no, yo no lo filtré. No, la pregunta que es muy bien hecha por la Angelita fue, ¿si fuiste vos o si fue ella? Sí, no, no, fue ella. Fue ella. Ok, y le dijiste algo cuando te enteraste de esto, ¿realmente tuviste una comunicación con ella? ¿O decidiste directamente decir, bueno, no, me hago a un lado, ya? No, no, cuando se filtró no me molestó porque dije, bueno, cae en las redes y termina ahí, pero quizás me molestó mucho cuando se hizo tan polémico en la tele, que le llevó a mis hermanitos, que tienen 9, 10 años, que en el clínico sale de eso, me molestó mucho, entonces ahí sí se lo dije. Pausa. ¿Le crees? Sí, la verdad que sí, a ver, tiene razón en lo que respecta a que es conocido, pero sí en un momento yo llegué a pensar que quizás fue como un acuerdo entre ellos decir, bueno, qué sé yo, a mí me sirve para el bailando, a ellos le decir, claro, porque después la vi a la chica en la AMI y dije, bueno, a ellos le sirve para el bailando. Tenemos el testimonio de la Tana, bueno, vamos, yo me meto, no metemos. Ya está, ya está. A ver, ¿qué dijo, qué dijo? A ver. Hicieron un video, hot, teniendo relaciones y se filtró por todos lados, está dando vueltas por todos lados. Sí, es muy masivo lo que ocurrió. ¿Cómo te enteraste? Porque me habló uno de los chicos con el cual también había hecho un video y me dijo, che, fíjate. ¿Qué te dice la persona que te avisa? No, volvió, estás en Twitter, me dice. Sí, sabía que tenía un video a la venta, porque yo vendo contenido, sabía que tenía un video a la venta con él, pero el video que yo tengo, punto número uno, por cuestiones de que llegue a pasar esto que pasó, tiene marca de agua siempre, a él se lo ve de acá para abajo, básicamente casi no se le ven los tatuajes ni nada, en lo que yo estoy vendiendo. La idea entre ustedes era vender el contenido cuidado, digamos. Exactamente, sí, cuidándolo todo el tiempo. ¿Iban a decir que era él el video? No. ¿Y vos le avisaste a él que este video lo ibas a vender? El video lo grabamos con su celular. Ah. ¿Cómo llegan a la charla de...? ¿Grabemos un contenido erótico? No, estábamos ahí, le dije, yo me dedico a esto, qué sé yo, y me dijo, bueno, si querés. ¿En el medio del fragor de la lucha le dijiste, yo me dedico a esto, grabemos? No, no, no fue un grabemos. ¿O prendiste? Él me dijo, tipo, que no tenía drama y bueno. ¿Lo cortás vos o se lo mandás a alguien a cortar? Lo corto yo. O sea, que vos no se lo mandaste a nadie para que te ayude a editarlo. No, de mi celular no salió y lo que salió, salió con marca de agua y salió cuidado. Bueno. Entonces, dijo todo lo contrario. ¿Se va a llegar a la verdad? Tengo todos los chats acá de marzo que le digo, che, mirá, no lo filtres o no lo mandes. Y si lo querés hacer, recortame la cara y recortá el tatuaje, porque son tatuajes muy particulares que tengo yo nada más y que la gente lo conoce. Pero, no, yo no lo filtré, postre, yo siempre soy sincero cuando hablo. ¿Y para qué grabaron el video, Holder? Era como un morbo el momento. Me gusta grabarme. Ah, ¿te gusta grabarme? Recuerdos. Bueno, pero vos sabés que si lo hacés, puede pasar. Es que, como digo, hay una molesta que esté el video filtrado. Quizás me molestó que se haya llevado a la tela. ¿Te molestó que dijeran que vos lo filtraste? Sí, y encima como que se siga colgando de eso, ¿entendés? Que facture plata con mi video, la verdad que es felicito. Tomás, es un escándalo, ¿no? Es que es, ay, bueno, muy común el video, ¿eh? ¿Qué sexo? ¿Qué sexo? ¿Qué sexo lo vio? No lo vi, no lo vi. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo está la relación con la Tana? ¿Cómo? ¿Cómo está la relación con la Tana? No, no hablo. ¿Pensás denunciarla? ¿Te pelearon? No me peleo porque no es una persona que me estoy relacionada, tuve sexo una o dos veces, nada más. ¿Pero no crees que esto te benefició un poco también? O sea, está justo por empezar él bailando, se filtra un video tuyo que es polémico, la chica va, se sienta en la... ¿No crees que le sirve más a ella que a él, me parece, no? Claro, yo no me verificé, a ella la verificaron, ganó seis palos en una semana, o sea... ¿Cuánto? Seis palos. Seis palos. ¿Eso vendió el video? Cuando me dice, che, ¿querés que le hagamos juicio? Nah, ¿cómo le hace juicio? Ah, ¿no le querés hacer un juicio? Seis palos. Cero. Bueno, igual... ¿Por qué no le molesta? ¿Por qué le va a hacer un juicio? No le molesta. Venga, no seis palos. Voy a seguir con mis hijos. No, tené un juicio porque seis palos, perdón. Son las vibras, las vibras son. Perdón, me cae el barrio, pero... Sí, lo mínimo. Pero a él no le molesta. No quiero mala energía, estoy en la etapa de mi vida que quiero estar bien. Es un chico bueno, Nati. Sí. Está enfocado en la música. Muy bien, aparte nunca sabés si no volvés a tener otro encuentro. Claro, capaz se filtra más videos con otras chicas, bueno. Claro. Y con qué. Pero sos de grabar, o sea que podría filtrarse más. Me encanta. ¿Pero cuántos videos tenés? Lo hacés, bueno, pero lo hacés. Si viernes el celular, tengo un quilombo ardo. ¿Y te gustaría tener OnlyFans o alguna plataforma esa donde se vende contenido? No, pero... No por ahora, nunca digas, nunca, Tomás. Ah, ¿te gusta filmarte a vos? Sí, sí. Y después te ves, la repetís en cámara lenta. Yo le quiero sumar a Vilouta. ¿Vilouta? No tengo ni uno yo. No. No, no, no. No, no, no. Pero está bien. No se iba a preguntar eso, Vilouta. En el lugar de ellos a ver lo que facilitaría. No, pero hablando en serio, digo, ya tener en un celular, estás expuesto a que se siga filtrando, eso lo sabés. Sí, sí, sí. Bueno, ¿no listo? No le molesta.